¿Qué es el tema de Época? En una entrevista a Ingrid Jeter, la funcionaria de Vialidad Nacional, analiza el avance de los diferentes trabajos en las rutas correntinas. A medianoche, un muy grave accidente ocurrió en la avenida Independencia Itacuarí. Aparentemente, un camión cerró el paso del motociclista, quien sufrió gravísimas heridas en una de sus piernas. El conductor del rodado de Gran Porte se dio a la fuga. Un equipo periodístico de época cubrió las festividades de Santa Librada, en Riachuelo. Toda la fe y devoción del pueblo creyente en un completo trabajo periodístico. También mañana, la historia de Adán, un niño de 10 años y de condición muy humilde, que necesita viajar a China por un implante de células madres que le permitan caminar. En el plano deportivo, las dos últimas incorporaciones para Boca Unidos, Lionel Ríos y Federico Nieto, ya entrenaron con el equipo de La Ribera. Además, al momento de esta grabación, la selección de corrientes enfrenta a su par de Entre Ríos por el argentino de básquetbol. El representante de nuestra provincia viene de una victoria y una derrota. Por supuesto que la cultura también tiene su espacio de singular importancia en las páginas de época. En el stand de época de ese evento, Marilí Morales Segovia presentó cuentos correntinos. Esto ha sido todo desde la redacción de época para Canal E.